Música Sean bienvenidos a un videíto más de Palo Galán SV Miren, ahorita ya van a ver lo que voy a hacer Siento que voy a mandarle un saludo Esperenme que no me acuerdo Que es el de ayer Que es el que me olvida Debo querer ganar A don Jaime Robles Don Jaime Flores me retó que no iba a ser el fresco de Pita Río No es Jocote Mi Adelis me estaba diciendo Que ella pensó que eran Jocotes Y estos no son Jocotes Son Pita Río Pita Río Bueno yo sé que se hace fresco de Jocote Pero este es Pita Río Miren Miren todos los que robamos O sea es parte del robamiento O sea Espero que este fresco quede rico Creo que no tienen gusano Ay guaca la mamá Bueno pero aquí miren Aquí los vamos a ir echando Y con la mano los vamos a ir destripando Pone bien Miren Creo que le voy a dejar las de mía Yo solo voy a botar el Fíjense que pensaba colarlo Bueno si lo puedo colar Este Y aquí Voy a botar lo que es el Miren este fresco es bueno gente Si lo único es que necesita mucho azúcar Y ven que yo que padezco del azúcar O sea Y no me gusta ácido Miren 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 Va a decir la gente Y por qué con las manos Estaba yo diciendo Jacobo Que peores cosas Se meten a la boca No No dicen nada Igual no la siente Ustedes que saben Bueno yo así vivo una vez En un lugar Estaban haciendo fresco De De jocote 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 normal Y miren gente Sin nada de mentira Estaban llenos de gusanos Estaban a vender ahí exactamente Donde yo Yo no estaba comiendo Seguimos mi gente Miren Continuamos haciendo el fresquito Miren Yo le voy a botar Se le bota todo esto Y miren como es Lo voy a botar todo esto Y miren como está De amarillito Yo creo que Porque los robamos Va a estar más rico Este fresco Porque ustedes saben Me veo bien ahí Ustedes saben Que lo Que dice Rudy La escala Que lo prohibido Nos van Bueno Nosotros nos han prohibido Robar Y miren Ojalá me quede rico Es que gente Hallamos el palito ahí Y como estaban En el suelo Y como a mi me gusta Yo hacía fresco Para vender Yo Miren Yo he hecho de todo Menos de Menos de De callejera Pero incluso Si no tuviera Concedales De tragar A mis hijas Creo que lo llegaría O sea Mami No estamos hablando De eso Pues Todo porque Tengan que comer Uno hace todo Por los hijos Aunque los hijos Le den una patada Ese volado Ese volado Miren Lo voy a colar Porque Y ahí vi Le voy a echar Más agua Creo que sí Lo voy a colar No voy a hacer Que me vaya Alguna proteína Pues sí Si hay la de estripo No se vaya Fíjate que no tiene O sea Que como yo No veo No veo claro Pero es que miren Gente Eso lo robé Como fueron Como dos docenas Quizás Miren Y que el camarón Era mi yerno Y más Visto Se le iba a meter Dijo Un estaque En el Ya saben Y dijo Que iba Voy a echar Acá De vuelta Creo que Le voy a poner Más agua Gente Gente Yo sé que Ustedes Están viendo Lo que yo estoy Viendo Un montón De gusanos No creo Ahí lo vamos A dejar De otra De la azúcar Y Mira gente Como sabe Por cierto Vamos a hacer Camaritos Vaya Don Jaina Rebole Aquí Reto cumplido Para que vea Que yo Si Hice el Prespo Y usted Le creyó Muna Rosita Así es Que saluditos Para usted Don Jaime 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 Robles No le voy a echar Más azúcar Aunque Prefiero Que me quede Acidito A que me quede Bien dulcito Fresco De pitarrillo Nada que de jocote Pitarrillo Creo que ya Tienen más Gusanos Los jocotes Que el pitarrillo El pitarrillo Por así Debo traer algo Pero Bueno gente Y así quedó El fresco De pitarrillo Miren Para la gente Que me Si ven Este video Que es donde Logra Bueno Miren Como que Miren Que lindo Color Ve Mucho Le puse Mami Es que no sé Como va a estar Y está muy ácido Tampoco Gente Que no sé Para lo ácido Ni tampoco Para lo Lincito Una cosa Está ácido Yo me caí un ácido Creo que Es un gusanito Guacala Miren que está Un poco ácido Voy a echar Un poquito Más de azúcar Pero sí Está rico Rico Solo se le pone Un pedacito De hielo Con sal Que se coma La tortilla A ver Miren gente Este guatalito Se me lo regalaron Primera vez Que lo saco Primera vez Que le uso Me lo regaló Mi tía Si ella ve El video Vamos a ver Que ella es No voy a decir Nombra Así que saluditos Mi gente Saluditos Para cada uno De ustedes Que siempre Ven los videos Ya lo voy a probar Yo creo que Ya con este Ya va a estar Ya va a estar Prefieren lo artificial Que lo natural A mí me encanta El fresco de marajón A mí me encanta El fresco de carago Ay no mamá Carago con leche Gente Con sal Es que cuando yo estuve grave Se me bajó la hemoglobina A siete Y fíjense que yo ponía La niña A Rosita A que me hicieran Porque me dijeron Que tenía que tomar El fresco carago Con leche Compraba el carago Y compraba el litro de leche No lo compraba Me lo regalaban Aquí una vecina Me la regalaba No puedo decir Que la compraba Me la regalaba Miren Un litro de leche A un dólar de carago Y lo ponía a herver Y después ponía Rosita Que me lo colaran Miren Esa niña Como estábamos En tiempo pandemia Tres mariscarillas En tiempo pandemia Se ponía Estas mascarillas Para no sentir El dolor del carago Miren Estas niñas Mías Son especiales Miren Por el adorno Le voy a poner Una semillita O dos Miren A su salud Lo voy a probar Lo voy a probar Miren Está bueno Ahora es agua de jocote Pero no me gusta Está bueno Lo voy a dejar acidito No está acidito Se siente rollo Y miren Se llevó como media libra De azúcar Y esto es muy un poquito Por es que casi No me gusta ser fresco Gente Yo prefiero tomar agua Porque En si la azúcar Es mala Fíjate que está agregando Así es que Así es que Así la prueba De don Jaime Robles De que sí Es el fresquito De jocote Mentira De jocote De pita rillo Porque esto es pita rillo Así lo conocemos nosotros Pita rillo Miren El colorcito De estas semillitas Que rica Y de tripadas A mano Miren Es que fíjense Que las cosas Hechas a mano Son más ricas Se les da Un mejor sabor Juntos que sabor Entonces Miren Que me lave aquí Las manos Gracias a Dios Dando las uñas grandes Para retención De tierra Así es que Miren Así Así el fresquito Y así de rico Lo voy a meter A la refri Y a mediodía Que esté bien El ladito Aunque le estoy viendo Muchas cositas Ahí O sea Son gusanitos Pero Pero como son De la misma fruta No importa Son proteínas Así que miren Ahí Y Y Y Lo hice Por don Jaime Don Jaime Robles Porque me refiere el fresco Y aquí está Prueba de ello Que está Y parrocita también Así que valió la pena Saluditos Para la gente Que nos van a ver De allá De la loma Del burro Aunque ahí no había En casa Gente Pero hay gente Que sí conoce Hay mucha gente Que tiene terrenos Por ahí Nosotros íbamos a ver Un terreno por ahí Pero no pudimos Agarramos para el lado Equivocado Pero vamos a regresar Si Dios nos los presta vida Y si nos permite Vamos a regresar A enseñarles Así que Aquí nos despedimos Saluditos Y bendiciones Para cada uno De ustedes Que siempre ven los videos Y aquí la prueba De que sí Me tomé el fresco Don Jaime Y sigo Don Jaime Porque me retó Que no lo iba a hacer Y hasta me lo tomé Saludita por usted Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones Saluditos y bendiciones